Bueno, lo voy a hacer con voz en off para que se entienda mejor. Básicamente el error es ir hasta arriba, la gente agarra y las abdominales yendo hasta arriba, cuando en realidad los abdominales solo los activas, como se muestra ahí, en la primera parte del movimiento. Después para la segunda parte del movimiento para elevar, estás usando todos los flexores de cadera que no tienen nada que ver con los abdominales. Entonces lo que te puede llegar a pasar cuando empezás a hacer los abdominales de esta manera, es que empieces a cargar al recontrapedo a las lumbares, simplemente por estar haciendo un movimiento que no deberías estar haciendo porque vos estás queriendo trabajar abdominales, no flexores de cadera. Así que lo ideal cuando estás haciendo abdominales es ir solo hasta levantar los homóplatos. Si querés lo mantenés para trabajar más todavía los abdominales y te quedás 1 o 2 segundos arriba, pero no agarres y subas hasta arriba de todo porque vas a estar trabajando al pedo los flexores de cadera. Espero que te haya venido Cheto a seguir haciendo que pase.